La impuesta de que vale menos la policía que nos ha robado El plan consiste en trabajar con los escolares En la edad de un grupo de menores en la policía escolares El plan consiste en trabajar con los escolares Los animales de México, los que se llaman Son animales que también tienen vida de orden de vida Y también incluso que todavía eso sucede Que son los animalitos que eso daba alegría a mucha familia y a muchos niños La idea es que no te aturaron, fue al colegio y llevaba como ustedes A la charla con la persona que ella más buscan esos animalitos para que cuiden O al menos pueden ser una copa, ¿no? Eso es el incentivo que tienen ustedes y que les sirven ¿Algún utilizaban más? ¿Cómo no recomité? ¡Gracias! ¡Gracias!